Quiero empezar esta segunda clase explicándote el panel de assets que se muestra con CTRL-SHIFT-Y o también haciendo clic aquí. Este panel te muestra colores, estilos de carácter y símbolos. Acá tenemos un símbolo que es el header de The Team. Te das cuenta que es un símbolo porque cuando yo lo selecciono aparece un borde verde. Un símbolo es como un objeto inteligente en Photoshop. Tú lo puedes poner en diferentes lugares y cuando editas el símbolo se edita en todas sus apariciones. También tenemos estilos de carácter y colores. Recuerda que la tipografía y los colores son las bases de la guía de estilos de todo proyecto de diseño. Así que si bien es cierto que yo tengo aquí en las bibliotecas de Adobe XD mis estilos de tipografía y mis colores, es bueno también tenerlas aquí para un acceso más rápido y no tener que estar trayéndome esta ventana flotante. ¿Cómo pongo, cómo añado yo colores y estilos de carácter aquí? Pues simple, selecciono un elemento, vamos a suponer que tengo aquí un rectángulo que tiene un color rojo. Yo lo selecciono, voy aquí y presiono el símbolo más. Y mira que se han añadido dos colores, el rojo de fondo y este gris que tenía en el borde. Listo. Si yo selecciono un grupo, vamos a hacer clic derecho, eliminar, eliminar. Si yo selecciono un grupo, me traerá todos los colores que encuentre en ese grupo. De igual manera con el texto. Si yo escribo un texto, lo selecciono y hago clic en el símbolo más en character styles, esos estilos de texto aparecen aquí. De igual manera si yo selecciono un grupo, me vendrán todos los estilos de carácter. Con sus respectivos colores, obviamente. Entonces para acelerar el trabajo voy a traer mis tipografías y mis guías de estilos de Edithim a los assets de este proyecto. También he añadido estos colores al selector de color como colores favoritos para poder tenerlos desde aquí cuando los necesite. Dicho esto, vamos a continuar con el diseño de nuestro Mockup. Vamos a activar las guías. Ahí está. Y necesitamos ahora mostrar los cursos. Para eso vamos a dibujar un rectángulo que si esto es 12 columnas, para mostrar un tercio serían 4. Sería por acá. Voy a pegar una imagen solamente con CTRL V. Esta imagen me va a servir como referencia para la proporción. Miren. Vamos ahí. Vamos a sacar esto de acá. Vamos a ocultar las guías que era solamente para saber cuánto debía medir de ancho esto. Bien, vemos que ahí está. Vamos a darle un color de relleno para poder verlo. Y le quitamos el borde porque no necesito borde para esto. Perfecto. Ahí es donde va a ir el póster del curso. Vamos a crear ahora el contenedor. Para mandarlo atrás, clic derecho, Arrange y Send to Back. Listo. Vamos a poner el título. Y usamos nuestra guía de estilos. Lo que no me gusta aquí es no poder ponerle un título o no reordenarlas. No puedo arrastrarlas y ponerlas en el lugar que yo prefiera ni ponerles un título personalizado como Small, Título 1, Smaller, etc. Pero es lo que hay. Bueno, entonces esto va a ser 16 píxeles volt. Muy bien. Ahora, una cosa chévere es que tú ya sabes que presionando Alt yo puedo ver la distancia que tiene este elemento con los elementos cercanos. Entonces yo le voy a dar un 20 píxeles de margen. Me falta uno. Perfecto. Ya puedo ver. ¿Ven? 20. Aquí. 17. Entonces 1, 2, 3. Perfecto. 20, 20. Que está maravilloso. Muy bien. Para centrarlo verticalmente, seleccionamos los dos elementos. Y aquí tenemos los botones de alineación. Incluso con los atajos de teclado. De aquí en adelante voy a usar los atajos de teclado. Así que atento. Mira, para alinear arriba, Ctrl Shift y la flecha arriba, Ctrl Shift, flecha abajo. Para el centro, Shift M de Middle. A la izquierda, Ctrl Shift, flecha izquierda. A la derecha, Ctrl Shift, flecha derecha. Y al centro, Shift C de Center. Y vemos que para distribuir es Shift Ctrl H de distribución horizontal o Shift Ctrl V de distribución vertical. Para el carrito, nuevamente podría dibujarlo o traerme un vector. Vamos a traernos un vector. Ctrl Shift Y. Aquí está. Ahora que he insertado el icono, no puedo cambiarle de color. Miren. No, no pasa nada. Pero tranquilo. Es un vector. Es decir, podemos editarlo. El detalle es que está agrupado. Si yo doy clic derecho, puedo darle a Ungroup. Y ahora, ya haciendo doble clic, tengo acceso a cada una de sus partes. Ahora sí. Rojito. Rojito. Y rojito. Y ahora puedo agruparlo nuevamente. Selecciono y Ctrl G. Y listo, señores. Nada de que preocuparse. Listo, señores. Lo tenemos. Podemos agruparlo. Y ahora vamos a mostrar las guías para que veas una función muy chévere de Adobe XD, que es el Repeat Grid, que es crear cuadrículas. Por ejemplo, en Photoshop Illustrator o cualquier programa para diseño de interfaces, nosotros tenemos que hacer esto varias veces. Es decir, Alt y arrastrar, Alt y arrastrar, lo cual tampoco es difícil. Pero luego, cada vez que hacemos cambios, por ejemplo, decimos, uy, el título debe ser más grande. Luego tenemos que replicarlo en cada uno de los elementos. Con Repeat Grid de Adobe XD, hacemos clic acá, y aparecen estos controladores. Simplemente arrastramos. Y esto es maravilloso. Mira cómo. Ya está. Y me posiciono al medio y agrando la separación. Vamos a acercarnos para verlo mejor. Ahí está. 32 de separación. Perfecto. Mira. Lo mejor es que luego, cuando ya haga un cambio en un elemento, se va a replicar en todos los demás, sin ser copias. Cada elemento puede vivir de manera independiente, con su propio texto, con sus propias imágenes. Ahora vamos para acá. Y la misma historia. ¿Ves que se ha salido del árbol? No importa. Ahorita te enseño un truco para eso. Vamos a hacer que la separación vertical también sea de 32. Eso se ve por acá. 32. Genial. Entonces, señores, tenemos un grid perfecto y con poquísimo esfuerzo. Una vez creado el grid, llenarlo de imágenes es increíblemente fácil. Tengo una carpeta con los posters de los cursos, los selecciono y los arrastro al grid. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues ponemos las imágenes en orden alfabético, o pues vamos colocando una por una cada una de las imágenes. Depende que te sea más sencillo a ti. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Renombrar. Porque nos permite tener mejor orden incluso. Ya las tengo renombradas en orden, así que ahora volvamos a hacer el procedimiento. Perfecto. Mira cómo se reemplazan las imágenes. Esto es maravilloso. Ahora vamos a los profesores. Y el mismo procedimiento. ¡Fenomenal! Ahora quedó perfecto. ¿Qué hacemos con esta porción que se escapa del árbol? Claro, ¿redimensionar el árbol? Sí, sin embargo, algo que te va a gustar es que seleccionamos el árbol y nos damos cuenta que acá dice Scrolling Vertical y acá nos dice Viewport Height. Es decir, cuando yo redimensione el árbol, va a aparecernos una línea punteada donde termine el viewport. Lo que significa que todo lo que esté por debajo de esa línea punteada va a entrar al scroll. Veamos. Si yo hago clic aquí. Vemos que puedo hacer scroll. ¡Wow! Y ahora ya la cosa se va poniendo muy bonita. En el video de ayer un amigo me comentó que le parecía que Adobe XD era muy similar a cualquier herramienta de diseño vectorial. Pero ya estamos viendo que hay cosas que están pensadas exclusivamente para diseño de interfaces, como este scroll y el grid, el grid repetido. Vemos que aquí se nos ha ido la línea inferior. No vemos el borde inferior. Bueno, eso es simplemente asunto del grid. Seleccionamos y expandimos un poquito más el grid. Se nos pasó. Perfecto. Perfecto. No pasa nada. Ahora a cambiar los nombres. Alexis lo sabe. Está bien. Aquí no es Java desde cero. Si por ejemplo selecciono este título y le cambio de color, se cambia de color en todas las repeticiones dentro del grid. Si yo le cambio de tipo de fuente, se cambian todas las repeticiones dentro del grid. Eso de verdad ahorra muchísimo trabajo. Si usábamos Photoshop, teníamos que cambiar acá y luego replicarlo en cada aparición del grid. Era muy tedioso. Ahora necesitamos crear un botón aquí de ver todos los cursos. Como ya tenemos un botón aquí, no quiero volver a crearlo. Pero como vamos a necesitar botones a lo largo de todo el proyecto, vamos a crear un símbolo. Vamos a ir a este botón. Y vamos a convertirlo en símbolo. Ahí está. Ahora simplemente es cosa de arrastrarlo. Recuerda Shift M para centrar verticalmente. Shift C para centrar horizontalmente. Si no hay ninguna referencia, se alinea respecto a la mesa de trabajo. Control 1 para sumar 100%. Aquí yo puedo entrar, doble clic y editar el texto. Pero como el texto es el mismo, ver todos los cursos, no lo voy a editar. Ahora vamos a crear un rectángulo por aquí. Otra cosa que te va a gustar de Adobe XD es que yo puedo pegar texto. Es decir, no tengo que seleccionar la herramienta de texto. Si yo tengo un texto en el portapapeles, es decir, copiado de cualquier lugar, vengo aquí y presiono Control V sin escoger la herramienta de texto. Y ya se crea un cuadro de texto. Y nuevamente necesitamos un botón. Así que arrastro mi símbolo. Y si yo quiero editar este símbolo, por ejemplo, ponerle otro color, otro color de texto, otro tamaño de texto. Y que no se vean afectados los demás. Lo que debo hacer es clic derecho. Ungroup Symbol. Entonces ahora este símbolo es independiente del resto, porque ahora yo quiero un tamaño de texto menor. Y no quiero modificarlo en todos los botones. Ahora necesitamos inclinar esto. Pero tú ya sabes cómo se hace. Clic derecho. Path. Convert to Path. Doble clic para entrar en modo de edición. Y aquí me va a ir mostrando cuánto estoy moviendo este punto. Estoy en 1781. Así que vamos a ponerle 1741. Con lo cual estoy moviendo 40 píxeles hacia arriba. Vamos a hacer lo mismo con este de acá. 40 píxeles hacia arriba sería 35. ¿Listo? ¿Ya ven? Y vamos a bajarlo 20 píxeles para compensar. Un, dos. ¡Perfecto! Está muy bonito. Ahora necesitamos la foto de fondo, que es la foto del EDCAN Bogotá. La pego. Control V. ¡Qué linda foto, carajo! ¡Qué linda foto! Un abrazo y un saludo a la distancia a todos los amigos que salen en esta foto. Fue un momento muy bonito y de verdad muchas gracias por haber estado ahí. Para enmascararla, ya saben, hacemos una copia de esto. Control D. Y ahora, clic derecho. Maze with shape. Maze with shape. Doble clic para posicionarla bien. Ahí está. Y le damos una transparencia. Y ya está. Esto está por delante. Pues podemos irnos al panel de capas y ponerlo, obviamente, por debajo del texto y del botón. Y ya está. Y listo, amigos. Eso es todo por la segunda clase del minicurso. Yo voy a seguir avanzando con este diseño. Así que para mañana, para la clase número 3, voy a tener ya varias pantallas. Y vamos ya a empezar a hacer otros detalles como prototipado. Nos vemos mañana. No te olvides de suscribirte a este canal, de seguirnos en nuestras redes sociales, de irte a la comunidad para conversar durante todas las semanas sobre diseño y tecnología. Y también ir a nuestra web ed.team para que conozcas los cursos que tenemos para ti y para que leas nuestros artículos en el blog. Nos vemos mañana. Chao.